La tierra en que yo nací, la tierra en que yo nací Es un hibito de amores, con perpocas de alegría Y cantar de ruiseñores, y cantar de ruiseñores Por los polvosos caminos, junto a la bella Dolores Con alegres peregrinos, cantando tiernos amores Vení pa' acá, te quieres bien, entonces sí Azujeros, serás pa' mí, no quiero nada Junto a los pies de la piel, junto a los pies de la piel Mientras adoradas, en las almas enamoradas En las almas enamoradas, ahí viene la romería Alegren los campesinos, cantando los sorbellinos Que hermosa es la tierra mía Llevan flores bien hermosas, pa' adornar la virgencita Por el milagro que hizo de entregarme a la yatrica Llevan flores bien hermoso Llevan flores bien hermoso